Ya regresamos con más Celebridades Con Marcelo Acosta Celebridades continúa Estamos de vuelta, quiero contarte y agradecer a la gente de Enlosadora San Lorenzo Que me envidió de regalo, esto que ves en pantalla Que es fabuloso, esta parrillita que es ideal para fin de año Y que viene con la maderita para cortar abajo Que ya trae personalizada Es ideal para regalo de fin de año, te cuento Y es increíble, para contactarlos Anda al Instagram o al teléfono que ves en pantalla De la gente de Enlosadora San Lorenzo Que tenemos uno para Marley ahí para darle más tarde Me encanta, sí, sí ¿Está cargado ya o no? Te voy a cargar yo Te vamos a invitar entonces Bueno, ahí tenemos para vos, te vamos a dar uno de regalo Así que ya te llevas a tu barriguita Marley Me encanta Acá tenemos por supuesto Estamos en 9R mi amor ¿Qué te pasa? Acá estamos en el grupo más grande de comunicación No, estamos allá Bueno, vamos a ver tu vida en fotos ¿Te parece? A ver A ver, repasemos un poco tu vida Wow, qué producción, me encanta A ver, ¿qué tenemos ahí? Esa chica que tenía 23 años 23 años Que empezaba en para edición Empezaba Era un reportaje que tenía que hacer en el Jardín Botánico ¿Ah, en el Botánico? Me acuerdo como si fuera Jersey Sí Y hay un museo ahí en el Jardín Botánico Y es enfrente Un copete Recuerdo que me equivoqué 3 o 4 veces Pobre mi camarógrafo Fue Ana Esquivel Que estaba ahí pendiente de mí Y bueno, una hermosa experiencia Tu primera vez, ¿verdad? Una de mis primeras veces haciendo así un reportaje Ese ya fue mi primer día en el IDM Ah, sí Mi primera siesta Que no sabes lo que fue, Marcelo Los preparativos para ese día Me imagino Porque Era tu debut Era mi debut a la siesta Primero En Canal 9 Y mi asesora es muy amiga mía también ya Es de Yanira Es una amiga que me dio el canal Y ella estaba súper preocupada por mi look Para que yo Porque que vos te sientas cómoda Con la ropa Es que lo hagas bien también Que salgas con esa actitud Y que tengas una identidad propia Claro Porque yo siempre uso ropa como muy relajada En el noticiero, ¿verdad? Porque yo siempre digo Pucha, el señor a lo mejor llegó un rato Para comer en su casa Se aflojó un poco la corbata La señora está con el vestido suelto A lo mejor cocinando En la oficina Estando a lo mejor con los pies arriba un ratito Entonces yo no puedo estar demasiado acartonada Con un traje, por ejemplo, ¿verdad? Sino trato siempre de jugar un poco con mis looks De darle también ese... Aparte es mediodía, ¿verdad? Sí, claro Ese look fresco, ¿verdad? Y ella me ayudaba muchísimo con eso Y fue todo un tema ese día Me llevaron flores Después me llamé al terminar Sí, vos sabés que me sudaban las manos Me imagino Era increíble los nervios que tenía Este es un recorrido que hacíamos por el Bañado Sur Rescató una foto de la Bruji Sí Donde puse la cámara así Porque no teníamos trípode Obviamente así muy cercano Como ahora Estamos hablando de 12 años atrás Sí Y fue un recorrido que nos llevó como una semana Inclusive me senté a comer con los recicladores Una experiencia única Porque te reciben tan bien No, es como que entras con miedo En esa zona, ¿verdad? Sino al contrario Me recibieron espectacularmente bien ¿Y ahí qué vemos? Esto era para edición cuando usábamos teleprompter ¿Esta es en la casa de Villamorra ahora? Sí Esta es la casa de Villamorra Eso fue meses antes nomás de mudarnos a Canal 9 Porque cuando eso se usaba el teleprompter Eran mis inicios cuando eso Yolanda estaba en el canal al mediodía Y se embarazó de Maxi De Maxi, sí Estaba embarazada Y ya dejó el canal Porque ya no podía Eran mil cosas que tenía en el día Sí Entonces me dieron a mí la oportunidad Y bueno, fue una de mis primeras experiencias Qué fantástico Fue maravilloso tu debut como conductora de noticieros Como conductora de noticieros Este es un viaje a Chile Que hice en enero del 2019 fue esto ¿2019? Pre-pandemia ¿Ya? 2020 sí que fue No, 2020 ¿Y este cuelazo? Y este cuelazo sí es 2019 Este es natal Este es natal ¿Natal Brasil? Natal con mi familia Sí Pasamos súper bien Nosotros siempre nos vamos en familia Se va mi mamá Se va mi suegra Se va mis cuñadas César y Elía ¿Verdad? Y este fue en natal ¿Y ahí las que hay piriñas? ¿Hay que hay piriñas o no? Tomo pero muy poquito Muy poquito ¿Cómo que no tomo? Yo por el tema de mi medicación ¿Cómo yo? Yo no tomo nada Claro Claro Porque acá se riendo Se iba a doblear Un poco ya Sí Tenemos que buscar entonces un oficiante Sí, ¿verdad? De champán, por ejemplo Sí, estoy viendo Muy bien Estoy viendo Sí, estoy viendo Apuesten a este programa Sí, sí, sí Este ya es Puerto Gallinas Puerto Gallinas Este ya es Puerto Gallinas Este ya es Puerto Gallinas Este era días previos a que acá se decrete la cuarentena Ah, y vos estabas allá, ¿cierto? Sí, yo volví el 7 de marzo y el 11 se decretó la cuarentena Y volviste en cuarentena, ¿verdad? A cuarentena, ¿entraste a cuarentena? ¿Vos sabés que no? No No, porque cuando eso todavía no estaba bien definido Pues ese tema ¿Qué pasaba? Claro ¿Entendés? Muchos dijeron, ay, esa vino recién en el Brasil A mí nadie me dijo tener que irte de cuarentena ni nada Y a mí te contás que está acá y no allá La verdad La verdad Tuvimos un Y a ver En el agua Este es el agua Este es Puerto Gallinas también Y era un momento en el cual yo estaba con muchísimos miedos O sea, no iba a entrar hasta ese punto en el mar, ¿verdad? Ah, sí, tenés miedo en el mar Sí, porque sí, era demasiado adentro, Marce Yo no tengo mucho equilibrio Ah, claro Y César me dijo, no, tenés que hacer Tenemos que vivir esta experiencia con nuestro hijo Y vamos a entrar hasta ahí Claro Pero aparte del mar cura, como se dice todo El mar te cura Aparte de las olas te hacen masajes El mar, todo lo que hay Te cura ahí, ¿verdad? Esta es una premiación de la Uninorte Yo enseño ahí hace cuatro años Sí, vosotros nos entres ahí Sí Taller de televisión Egresada y docente Egresada es el Albert Campos Este premio Este fue el año que nació Elías, 2017, por ejemplo 2018 Y esta fue una de las primeras salidas que tuvimos con César Que todavía no le pidió para que sea su novia Él tardó para pedir ¿Tardó? ¿Por qué? Sí, no, solo no Y o sea, sí, a ver el exquisito Él sí que ¿Él? Él sí que, sí No, encima se enojó Atente, ¿por qué? Porque días previos a esta salida Sí Me hicieron una entrevista para el diario Crónica ¿Verdad? Y yo dije en la entrevista que hay que besar varios sapos Hasta encontrar el príncipe azul Claro, sí ¿Verdad? Y él no me había dado todavía ni un beso Y medio se enojó por eso Porque le farrearon No sé qué Pero él no se definía Yo me fui a Mar del Plata con mi mamá Todo y él no se definía Porque él me quería pedir en el día de los enamorados Entonces estaba estirando, estirando, estirando Yo ya quería un besito, algo Ya quería algo, sí A punto de violar la... Yo quería asegurar A punto de violar la... Y eso racionaba ahora No, yo quería asegurar algo, pero no No, pero bueno Él se hizo esperar hasta febrero Sí, por suerte Se decidió el 14 de febrero y ahí empezamos Este ya era el pedido de matrimonio Que tiene sus anécdotas ¿Cómo fue? Porque él me dijo que se le ensució la camisa Yo me tenía que ir a buscarle Para una cena que teníamos que ir No supuestamente, era una cena de trabajo Entonces me dice él Cuando me voy a buscarle ¿Te puedes bajar, por favor? Estaba en el departamento de su mamá ¿Te puedes bajar, por favor? Porque se me manchó la camisa Y yo me iba a cambiar Me bajo Y estaba un camarógrafo Que él contrató adentro Para grabar mi expresión ¿Verdad? Cuando yo abría la puerta Y yo abro, veo todas las velas Y cierro Ay, que esta macumba Ay, Dios mío Esta macumba Es la magia negra Sabía que al ser que abrí Cerré otra de la puerta Fue un show Y muerta de risa Y ahí abrí otra vez Y ahí me emocioné ¿Ese video dónde está? Y ha de tener él Vamos a pedirle Pedíle un poco al César Le vamos a preguntar a César Ha de tener él el video Porque grabó uno de sus amigos Que es Camarón Ah, grabó Sí, sí Ha de tener él O si no, en fotos Sí también hay Ah, también Bueno También hay Y esta es una de las tantas Despedidas solteras Ah, sí Que tuve Porque tuve como 6, 7 por ahí Así como Baby Show Ah, también, sí Muchísimas Pero todas decentes Mi despedida soltera No hubo stripper nada No, no hubo stripper No hubo stripper Nos divertimos Juegos Eso sí Esos juegos locos Que se hacen en la despedida soltera Claro Y con mis tías también Ah, sí Ah, eso es lo mejor Con las tías, sí Esa parte fue realmente espectacular Con las tías Con las primas Fue genial Y con mi amiga del canal ¿Verdad? Claro Que me conocen Hace mucho ya también Y este es en la misión Este es el día de mi boda Ahí está mi mamá Una de mis mejores amigas Que es la que estaba sentada Que se llama Belén Que es mi hermana Gisela Que era una maquilladora El canal Mi amiga también Que lastimosamente Está ahora en Uruguay Trabajando Digo lastimosamente Porque mi cara me extraña Sí, fantástica Sí, la conozco Y Yanni Que es su hermana Que le estaba ahí asistiendo Y yo ahí estaba con rulero Como siempre Claro A punto de salir la diva Sí, a punto A punto Sí Y este es el momento En el que mi mamá Me ve Porque ella no me vio Cuando yo me estaba diciendo Me vistieron mis amigas Y ella me esperó Ahí afuera Para verme Porque lo que quería El fotógrafo Era captar La reacción Esa emoción Ese momento Y bueno Lo logró con esta foto Entre paréntesis Y yo compré mi vestido En junio Me casaba en noviembre Y chanché Todos esos meses De la ansiedad De todo lo que había Y no sabes Lo que puedo prender Ese vestido Dios mío Con un corset Era un corset Y se acostó Una de mis amigas En mi espalda Así de cuatro Sobre mi espalda Y ahí está Estaba con los cordones Porque no se me iba a prender Bueno No te puedo explicar Que ni agua No pude tomar esa noche No porque reventaba Reventaba el corset Pero estaba espléndida Estaba espléndida Eso nadie lo va a decir Y ahí la boda Bueno y este es la boda Este es el momento Del silla En la catedral Ahí ya era todo relajado Después de que entras Ya te pasa todo Lo más lindo Fue que cuando entré Viste que en la catedral Lo es larguísimo Encima Esplotó el bafle Esplotó el bafle Y estaba cantando No te juro que fue Tú un bach Y nos fue una señal Para así correr Amalia o no 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 Estaba cantando Vero Forcadel Ah Vero Forcadel Sí Estaba cantando Ella y Se corta Se explota Y ella intentaba Solucionar Y César se da la vuelta Y cantaba a cappella Es una acústica tremenda Claro Y empezó a cantar a cappella Para que yo pueda avanzar Porque yo me quedé En el medio Tipo ¿Qué hacemos? Cri, 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 cri Cada cosa pasa en la boda En la boda pasa en todo Y bueno Y esta es una de las tantas Ecografías que me hizo Sandro Strudin Que también nos está viendo En su cabeza Como su paciente Sí Que es mi ginecólogo Un capo Que me dio Una paz tremenda Cuando llegué Y le dije Estoy embarazada Tengo artritis Uso biológico No, yo pido Esa fue mi presentación Y él me dijo Tranquila Todo va a estar bien Estás en buenas manos Y en definitiva Fue así Aunque el día Se haya adelantado Fue así Esta fue una de las primeras Sesiones de fotos Que hicimos con Celeste Montaner Ah, con Celeste Una capa Una capa Y bueno Esta fue una de las fotos Bien logradas Sexy Pero dentro de todo Tapadita Claro Sí, sí, sí Y esta Esta fue una foto En el escondido Maravilloso fue llegar Hasta el escondido Lindo camino Nos tocó Me imagino Hermoso el empedrado Por lo que se ve ahí Sí, debe ser difícil Me amó César su auto Me amó Seguro Amó César su auto Seguro que le hagas César su auto Bueno, pero la vista Lo vale Realmente es un lugar Muy, muy lindo Este ya era Casi al término De mi embarazo Porque Elías Nació prematuro A los 8 A los 8 Que había sido Más complicado Que los 7 vecinos Como le llaman Sí Es complicado Y ahí Este es el día previo A parir Ah, estaba ahí El día previo A parir Sí Sí, es que Nosotros estábamos Como que yo No iba a parir todavía Y me dice Él, vamos a tener A caminar amor Y nos fuimos un rato A caminar Después, él como siempre Ya quería trotar Ya quería hacer de todo Ella se acostó En el banco Porque no hacía Ni mucho calor Era en julio Ah, claro Era una temperatura Agradable Pero el día que nació Elías hizo muchísimo calor Porque yo estaba Ya con solerita Ah Y ahí ya A punto de Este creo que ya tuve ahí Este ya estuve Un día antes Un día antes De nada No sé La bruja Cómo rescató Todo esto A punto de Tuve un cómplice Sí Sí Hubo un cómplice ¿En serio? Ah, bueno Este ya Este fue cuando Él ya nació Ya nació, sí Esos fueron Minutos que le vi a Elías Minutos, sí Porque de ahí Le llevaron a él Ya a terapia Estuvo en incubadora Estuvo en incubadora En terapia César fue el que la acompañó A atender Yo le dije No importa si me cierran No me cierran Andate No importa si me muero acá Después Vos anda con nuestro hijo Hasta el último Y así fue Él acompañó a esta terapia Todo Yo estuve un largo tiempo más En sala de cirugía Porque me revisaron Por un tema de intestino Y demás Y después recién me llevaron Y yo le vi a Elías Después de 24 horas Recién Arme un escándalo Por cierto En el sanatorio Me imagino Para poder verle Pero conseguí verle a mi hijo 24 horas después Y estuvo 10 días Estuvo 10 días en 4 horas Fueron los 10 días más largos De mi vida Seguro Seguro De mi vida Porque al tercer día Te dicen Bueno, vos te puedo ir a casa Si querés Te puedes quedar acá Pero igual le vas a poder ver Dos veces al día Nomás Y una hora Entonces yo ¿Volvimos a casa? Pero me consumía la ansiedad El hecho de que llegue Las 10 de la mañana Y después que llegue Las 4 de la tarde Para poder verle Era un ida y vuelta Del sanatorio Pero valió la pena ahora Porque él está súper bien No tuvo ningún problema después Bueno, de hecho Que lo que hacía Era apnea Se olvidaba de respirar Ah, Dios mío Qué cariño eso Sí Esta foto ya ¿Viste qué famosa ahora? Hacen a los 10, 11 días ya Hacen su primera foto Sí No El día tenía 27 días ya Cuando hicimos esto Porque primero Lo que estuvo en terapia Claro Esta foto se hizo Ramona Cabrera Y ella nos Eso ya hizo Celeste Ella nos decía Tiene que ser ya los primeros días Porque ella va a estar Ya va a moverse mucho Ya va a costar más Después al final Le dijimos Bueno, tuvimos este problema Hacemos o no hacemos Sí, vengan igual Vamos a hacer El día hizo popo Pipi Ah, Dios mío Después la sesión de fotos Bueno, pero le dejó tu bendición En el estudio Le dejó tu bendición Sí, le dejó tu bendición Sí Lo salieron súper bien por suerte Salieron muy bien No, esa ya es la primera Que hice con él ya En el día de la madre Era para el día de la madre Esa foto No estaba muy feliz En esa foto No se ve No se ve tan sonriente No se ve tan sonriente Ahí tampoco Aplastado por los padres Apapachando todo Eso ya en Puerto Vallina Pero pobre niño Debe ser aprovechado todos los días Por la madre Por la abuela Le deben dar todos los días Besos, abrazos Debe ser Hace un año Hace un año Hace un año Esta foto Un año no La Navidad Modo COVID Sí Ahí con los PJ Masks Sí, ese ya es su cumpleañito Este año Cuatro Sí, fanático de los PJ Masks Sí y de Pau Patron Y de Pau Patron Bueno, todos los niños Son así fans de ellos Y de ahí Este es cuatro todavía Este ya es su cumpleañito Él espera su cumpleaños Así como yo Este era uno de los momentos Que te digo Que le veía Dos veces al día Él estaba en mi incubadora Y la idea era ser mamá canguro El contacto piel a piel Que es lo que dice Que les ayuda también a ellos En el crecimiento Él estaba con sondita Cuando eso Iba directo en la leche En el estómago Él hizo anga todo al revés O sea, primero fue sonda Después fue iberón Y después fue tití Por eso que cuando yo le daba A mi tití El anga lloraba Escándalo, armaba Porque primero se le fue la sonda Que era súper rápido Directo al estómago El biberón Que no hacía mayor esfuerzo Y ya salía abundante leche Y el tití Que le salía chiquitito Claro Que hace un tiempo Hice también un posteo Sobre eso Con el tema de la empatía Ah, y por eso Cuando a veces decimos Que las madres No quieren a ciertas Para su hijo Es por eso Por todo lo que pasaste con él No querés que nadie le haga daño Claro, claro Es por eso que te volvés Una fiera con ellos Sí, totalmente Ah, gracias Acá está Mi mamá Sí Y la señora que está A la derecha Es mi tía La hermana de mi papá Que es como mi segunda mamá Yo me crié con ella Desde los 40 días Que me quedo con ella Porque cuando yo Su mamá trabajaba Ah, está bien Entonces es la ta de Lías Es la otra mamá Sí Dios mío El plan de que me quiera hacer llorar Parece Ellos son mis tíos Ellos son mis tíos Esos tíos Que lastimosamente Ya no están Los dos Hicieron el rol de padres Mi papá falleció Cuando yo tenía 5 años Se quedó con un problema Después de una operación De aperitonitis Y ellos se quedaron en reemplazo Mi tío Américo Y mi tío Carlos Gutillo Carlos Gutillo Es un trasplantado del corazón Vivió 18 años Fue el trasplantado Que vivió más tiempo Acá en Paraguay Y acá ya es cuando Mi mamá y mi papá Se casaron Se casaron Mamá Mele Y papá Jovaldo Es una de las pocas fotos De mi papá No tengo muchas fotos Por eso que las fotos Que tenemos Están bien guardadas Y ahora estamos En proceso también De restauración De algunas De digitalizarlas ¿Tienes algún recuerdo de él? ¿Eras muy chica Cuando se fue? Sí, tengo algunos recuerdos Justamente de una época De Navidad Que me trajo Mi primera bicicleta Cuando me hizo Una cédula también Porque yo quería Tener mi documento Y viste que en nuestra época No había Quitarnos cuando nacíamos La cédula Yo me quité recién Cuando entré en la primaria Y recuerdo que él Me hizo una Que tengo hasta ahora Guardada Y bueno Y mi mamá Que es Como yo siempre digo Mi ángel acá en la tierra Mi compañía Mi mejor amiga Es todo Es una de las fotos Más lindas Porque las dos Amamos el mar Y estábamos súper bien En esos días Yo tengo mis días difíciles Pero por suerte En esos días Estuve súper bien Y ella como siempre ahí Acompañándonos Siempre, ¿verdad? Ay, Dios mío A ver si Marce Sabe quién soy yo ahí Ahí están los apellidos Nos leas los apellidos No, de hecho no veo nada Tiene que ser la rubia ahora Sí Castaña Estoy en la Una, dos, tres Cuarta fila Y soy la sexta Sí Ay, mira Sí, otra era Es reconocible, ¿verdad? Otra Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Fin de año Sexto grado Y ese grupo Una de ellas es mi amiga Belén La que está en una de las fotos Que hasta hoy Somos hermanas ya Con ella y con Silvia Y ese es el momento En el que me entregaban mi título Y nos dijeron Tiene, pueden hacer Tiene licencia para hacer cualquier gesto Pero no gesto obsceno Ajá ¿Viste que hay alguno que da? Sí, sí El dedo Yo hice esto Y se lo dediqué a mi mamá Que me decía que estaba ahí Era el gesto que estaba haciendo En ese momento Y más apico Y moata que hoy iba a enseñar Verdad Cuando me revisen el aula Digo, Dios Yo pensé que yo acá pasaba Por este lugar Y acá estoy con mis ángeles En el cielo Y otro Otra aquí en la tierra Otra aquí en la tierra Sí Ahí tenía tres añitos ¿Este es un cumpleaños? ¡Wow! Este es un cumpleaños Y ahí tenía Cinco, seis añitos Seis añitos con mis primos Que también son como mis hermanos Con Diego Ay, esa bebé Decime si ahí no le parezco a Elias Idéntica ¿Viste? Sí Porque todos me dicen ¡Es la cara! Entonces yo le pelo mi cara No, es chiquitita Es idéntico a vos Es que me parece mi hijo Es idéntico a vos Sí Es idéntico a vos Sí, dicen Eso también Ahí tenía un añito Sí, ahí es Elias Voy a averiguar quién fue él O la complice de Laura Él fue Él fue Fue un él ¿En serio? Sí, sí Fue un él ¿En serio? Sí Pero nos pasó todo Tiene muy buenos informantes Laura Y ahí tenemos una niña Amalia Cotillo Si hoy podríamos volver en el tiempo Y la hablaba a esa niña ¿Qué le dirías? Que va a crecer Y que va a pasar por un montón de cosas Yo creo que le advertiría Le advertiría un montón de cosas Si bien a mí mi mamá me enseñó Todo prácticamente lo que sé Hay cosas que me hizo como muy inocente Y después me golpearon bastante Entonces yo creo que le advertiría Que no todo es color de rosa Que hay muchos golpes que te da la vida Pero que tenés que levantarte únicamente Y por supuesto Lo que yo no me esperaba Era una enfermedad Pero no todo lo es color de rosa No, de hecho que no Podés decirle Mira, te van a pasar cosas Pero vas a lograr tu éxito finalmente Exactamente Vas a salir adelante Pesa todo Te vas a levantar Caete Pero levantarte Claro Vas a encontrar mucha envidia Mucha maldad en el camino Demasiada Todo pasa, ¿verdad? Todo Todo pasa Y por ahí hay mucha gente Que está viendo el programa también, ¿verdad? ¿Qué consejo le daríamos a esta gente Que está estudiando ahora periodismo Y quiere llegar a ser como Amalia Cotillo? Yo no te digo como Amalia Cotillo Yo creo que cada uno tiene que ser Quien quiere ser Es lo que le digo a mis alumnos siempre Y que todo lo que caiga en sus manos Tienen que leer Y que no se tienen que quedar solamente con el copete Tienen que leer Tienen que comer la noticia Tienen que hacer como si fuera una manzana No darle solamente una mordida Sino comer toda la manzana Y entender lo que está pasando Y en el periodismo Tenés que ser curioso Sí, hay que saber Porque si no sos curioso Si vos no preguntás más de lo que estás viendo Tampoco te vas hacia ningún lado No, totalmente Entonces siempre preguntando, preguntando Y repreguntando O como nos dicen a muchas mujeres Vos te hacen mal Año en Botaví que no escuchaste Me estás dando tiempo O te estás dando tiempo a vos para la siguiente pregunta Y sí, puede ser Una estrategia Pero todo es válido Todo es válido Un gusto para atender Si no te copié bien Muchas veces ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ahí está, una foto Hay una foto más Esta ya es post-COVID Esta ya es cuando Esta ya es cuando Ya te curaste Cuando Elías me estaba esperando en casa Y hacía 14 días Pero la infectóloga me dijo Esperemos 15 días para sacarte el tapabocas Y besarle a Elías Entonces yo volví a casa Pero seguía con el tapabocas Dormía esa noche con el tapabocas Y el día siguiente me quité en paz Ya Por más que ya daba todo negativo Con seguridad Por la carga viral que yo había tenido Entonces me recomendó eso Y bueno, y lo cumplí Por eso seguía con el tapabocas Bueno, me encanta María Habla ya contigo más tiempo Pues se me fue el programa ya Invítame nomás otro día Cuando quieras venir Hacemos el vis Sí, para el 2022 Hacemos el vis ¿Sabes qué es lo interesante? Que no durmieron los camarógrafos No, viste Porque cuando están medio así Ya es porque ya no da gusto El mejor termómetro es ese Sí, sí Ahí sabes si tienes audiencia o no Ahora Ese es el mejor termómetro Exactamente Si ellos asienten Es porque está bien Esto es para vos También la gente debe de My Flores Ay, mi tonta Gracias Que tengas un gran 2022 Amalia Feliz Navidad Y que pases muy bien Este es el próximo año 2022 Igualmente Marce Salud, salud, salud Que es lo más importante Que tengas un gran año 2022 Y andate de vacaciones Aunque sea una semana A oficiantes le tienen que dar de vacaciones Aunque sea un día No, una semana más No, una semana más Ya me voy a dar al jefe Carlos Que me de Te agradezco Muchas gracias Amalia Te dile, te va a dar Gracias, me encanta Ya me voy Muchas gracias Amalia Gracias Gracias Chao, chao Marcelo Acosta Y un increíble equipo Te llevan por lo mejor De esta temporada Gracias por sintonizarnos Esto fue Celebridades Presentado por Oscar Santos Propiedades Jam, la marca que quiere la gente Restaurant la preferida Celebridades 2021